Como ya sabréis por los medios escritos, diarios, revistas y diarios digitales, la película Heide, interpretada por la actriz Samantha Allison, está en Cantabria. Trata sobre una joven pastora de los Alpes suizos y que tan famosa le hicieron unos dibujos animados de los años 70. Se rueda en la comarca levaniega. Los pueblos elegidos por la productora Banna Talwar han sido Pendes, en Cillórigo de Líbana, en pleno Camino Levaniego. Aquí se ubica la cabaña del abuelo de Heide, interpretado por el actor británico Bill Niggi. Y en la comarca de Camaleño, en el mítico Mogrovejo, será el pueblo de Pedro, interpretado por Perry Eagleton. En Mogrovejo están adaptando casas y calles para asemejarle a un pueblo de los Alpes suizos de la época, en el que transcurren las escenas de la película, que se estrenará en 2017. Las están pintando tipo a eso, que yo no lo había pintado para Heide, pero bueno, yo lo pinté por aquí porque no se veía. Copian de ti, Pili, mira. Y ahora me copian en aquella casa, mira qué bonita queda, para mí queda bonita. Tapan los canalones, con algo de camuflaje. Tapan, cuando vaya por esta calle de abajo, mira cómo han tapado portillas de hierro, cómo las han puesto con tabla vieja, mar, bonito. Estas ya tienen en el suelo hechao tierra para tapar el cemento. Lo han hecho solo porque van a grabar por afuera. El pozo ese ya lo tienen ustedes así. El pozo ya hace años que le tenemos. La leña mía, que me gusta a mí que me saquen la leña. Pues pase, pase usted, enséñame. Mira qué señora, cómo colocar la leña. ¿Qué carros que van aquí? Al milímetro. Era donde salía antes el pan, donde se hacía el pan aquí esto. Aquí, ¿no ves? Donde se hacía el pan aquí. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan... Pero lo destacable, sin quitar la importancia que tiene que hayan elegido este paraíso situado en nuestra comarca, lo increíble es que pocos conocen que en esta comarca levaniega, situada en los picos de Europa, con peñas inaccesibles, pastos de altura y paisajes inigualables, tenemos a nuestra Heidi. En el pueblo de Vejes, a más de mil metros de altura, tiene los pastos de verano las ovejas de Herminia, que con 92 años, desde la niñez, cuida con esmero. A la que, sin dudarlo, y dado la amistad que nos brinda desde hace varios años en los que hemos coincidido por estas cumbres de los picos de Europa, nos fuimos para tener una conversación que, como siempre, ha sido singular y entrañable. Herminia, la pastora de Vejes. ¿Cuántos años tiene? Pues casi 92, me faltan unos días. Los hago en este mes de abril, los 92. Nueve con diez corderos. Por gana mellizao, luego las veréis. Tengo dos corderas mellizas negras más guapas. Y ahora, pues, las tengo en el prau, hasta que el prau se tierra para cegarlo, para más tarde, para en seco. Y las subo por ahí, por esas montañas arriba. Suben ellas solas y después yo tengo que ir a buscarlas. Pero bueno, subo. Señor, el año pasado subí. Y tengo la ilusión y además tengo casi un compromiso con toda la gente porque tengo la costumbre de llevar un ramo de flores al sagrado corazón. Y nada más llegar, se levantan todos y me dieron un aplauso que me hizo una emoción. Como no, eso me vale a mí más que porque no esperas tampoco un caso de eso. Y me han solicitado y me han pedido y tuve de fotos, todos querían eso, agradecísima. Que vuelvas el año que viene, el próximo año. Digo, pues os aseguro que como esté como hoy, vuelvo, pienso devolver otra vez el próximo año. Y viajo muy poco porque me mareo. Yo donde respiro a pleno pulmón es aquí y donde estoy natural y muy bien. Digo, tengo que ir, quieren la familia que vaya porque si los cumpleaños, porque si el bautizo hace poco de una bisnieta. Digo, a mí no me llevéis. Déjame aquí, me traéis las fotos y ellos vienen a verme también cuando hay algo que hacer y cuando cuadra, cuando está buen tiempo. Es pequeña la región de Cantabria y realmente no tiene mucha industria, pero es rica en otra cosa. Porque empieza lo siguiente. Tenemos un paisaje precioso. Tenemos los picos de Europa. Tenemos el parque de Cabarcelo. Tenemos el pico, que es su picón. Yo les digo que estoy muy enamorada de mi tierra. Empezando por España, luego Cantabria y después Vejes. Y los picos de Europa. Me gusta subir al sagrado corazón. León, pienso subir el próximo año, que es cada cinco años y pasó el año que he pasado. Porque aquello es digno de ver. Como esté el día, por ejemplo, despejado, que no haya ni bruma, de allí que tiene la altura de 2.212 metros, se ve Castilla, León, por ejemplo. Se ve Asturias y Cantabria. Y eso de mirar, miras todo el valle, vas mirando todo el verde, los bosques de toda Cantabria hasta llegar a la playa del Sardinero, que es la más principal después de todas las que hay. Y ves la arena después de todo el verdor y el oscuro de los montes. Ción, el mar azul, que se junta con el cielo. ¿Qué más se puede pedir? Digno. Allí se respira pleno pulmón. ¡Suscríbete al canal!